Hola a todos, ¿qué tal? Ayer me acosté tardísimo y hoy me he despertado muy pronto, relativamente. Y me ha parecido muy interesante enseñaros la transformación. No sé si lo veréis bien porque tengo la luz frontal, luz natural, pero os pondré una foto al principio del antes y el después para que veáis realmente. Porque tengo unas pequeñas rojeces por aquí, ¿vale? Me acabo de lavar la cara, me acabo de hidratar, pero se me quedan esas pequeñas rojeces. Porque, bueno, no sé si os fijáis, aquí me ha picado un mosquito y yo tengo la piel súper sensible y con nada que le roce, pues se me pone como un tomate. Bien, así que si os parece, pues vamos a empezar. Me voy a recoger el pelo para que no me moleste. Y lo primero, voy a utilizar esta prebase para rojeces de Kiko. Y lo voy a aplicar en esta zona. Esto podéis hacerlo con pincel, con el dedo, con lo que queráis. Y aquí. Alrededor de las aletas de la nariz. Y lo vamos difuminando. Integrándolo bien, ¿vale? Que no quede ninguna mancha verde. Una vez que la prebase está asentada, voy a poner una pequeña cantidad de la Lumi Magic de L'Oreal. Justo sobre el pómulo. En el arco de cupido. Que chorretón me acabo de poner. En el tabique. Un poquito en la barbilla. Y lo voy difuminando. Bien, mientras esto se asienta, voy a utilizar el Natural Concealer de Kiko. ¿Vale? A modo de precorrector. Lo voy a poner antes de la base y luego me pondré un corrector. Y lo voy fundiendo con la yema del dedo. Bueno, una vez que está asentado esto, voy a aplicar la base Fit Me de Maybelline. Recordad que luego os pondré los tonos y todo eso, lo que he utilizado en la cajita de información. La voy repartiendo bien desde el centro del rostro hasta los extremos. Difuminando en el nacimiento del cabello. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Una vez que está difuminada, que está bien integrada, lo que voy a hacer es lo que os comenté el otro día en el vídeo de cómo contornear el rostro. Esta es una base muy jugosa. Y como voy a poner polvos de contorno en esas zonas que me los pongo yo habitualmente, voy a utilizar unos polvos translúcidos, estos de Catrice. Bueno, voy a poner una pequeña cantidad aquí, ¿vale? Esto es simplemente como cuando unificamos el párpado con una sombra color piel, para que el polvo se deslice con más facilidad, ¿vale? Que no quede en las zonas de mayor jugosidad, como pueden ser los pómulos, por ejemplo, para que no quede el polvo de contorno como he hecho una plasta, ¿no? Entonces, insisto, lo pongo justo en esas zonas donde me voy a contornear. Bien, pues a continuación, con el Face Form The Sleek, y una brocha para colorete, para contorno, con la que queráis, ¿vale? Sacude el exceso en la mano y, ya sabéis, desde el hueso del pómulo vamos marcando donde queremos la zona de oscuridad. Y ahora, con una brocha, así, de pelo muy suelto, como os dije el otro día, lo trabajamos bien para que no se note ahí un manchurrón. Bien, a continuación, voy a poner el corrector, voy a utilizar Light Reflecting Concealer de Catrice y lo voy a poner justo en la zona de la ojera. y con un pincelito, como este, por ejemplo, lo integro y luego con la yema de los dedos, con la yema no, con la yema. Con la yema de los dedos lo voy fundiendo con la piel. Y aquí podríais sellarlo con polvos translúcidos también. Yo, en mi caso, no lo voy a hacer porque tengo la zona bastante seca y es un paso que no me gusta. Pero bueno, cada uno sabe lo suyo, ¿no? Bien, a continuación me voy a poner colorete. Voy a utilizar este tono de aquí, es el tono Chantilly, es el naranjita. Bien, a continuación, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a unificar el párpado. Voy a utilizar el color Virgin de la paleta de Urban Decay, la Naked 1. que es mi paleta preferida. Creo que no ha quedado nada claro, ¿verdad? Voy a iluminar el arco de la ceja. El lagrimal. Y a continuación, con un pincel de difuminar, directamente, voy a aplicar el color Naked debajo, ¿vale? Por todo el párpado, por lo que queda de párpado. Creo que no hace falta que os lo diga, pero si tenéis el párpado graso, o con tendencia a que se os formen pliegues, y todo eso, pues podéis poner, debéis poner una prebase antes. Y en mi caso, como ya sabéis, que hasta el párpado lo tengo seco, pues, no lo necesito. Y ahora, voy a ensuciarme un poquito los ojos. Ya sabéis que a mí, más que un delineado perfecto, me gusta ese delineado como sucio, ¿no? Como una especie de sombra natural. Que de natural tiene poco, pero bueno. Voy a utilizar el Glamorous Eye Pencil de Kiko. Es un tono así, cobrizo, violáceo, es que es un color un poco... Es el tono 403. Luego, ya sabéis, os lo pondré todo aquí abajo. Y voy a empezar delineando, alineando, a ras de las pestañas, ¿vale? No importa, haciendo un poquito de rabillo, eso sí. No importa que no os quede una línea perfecta, porque lo vamos a trabajar. Este es un color, por supuesto, esto podéis, si os gusta más el negro, podéis hacerlo con negro. Si os gusta el gris, con gris, con marrón, con lo que os dé la gana. Yo utilizo este porque me favorece mucho a mi, a mi color de ojos. ¿Veis? Hacemos algo así y con el dedito, simplemente podéis utilizar un pincel, por supuesto, pero me gusta más el efecto, personalmente, me gusta más el efecto que deja el difuminado con el dedo. ¿Vale? Que el producto se funde mucho mejor. Eso sí, si lo hacéis con el dedo, ¿vale? Tenéis que quitar el exceso hacia la mano o hacia donde os dé la gana, porque si yo ahora con lo que me queda aquí, me toco aquí sin querer, pues se me quedará ahí la mancha, ¿no? Lógicamente. Así que, ya sabéis. Bien, como quiero un poquito más de intensidad, vuelvo a repetir el paso. Vuelvo a trazar la línea sin llegar al lagrimal, ¿vale? Dejando un pequeño espacio donde habéis puesto la sombra clarita. ¿Vale? Así, ¿veis? Aunque no quede perfecto. Y lo mismo. Difuminamos y vamos con el otro ojo. Si ha quedado bien difuminado con el dedo, no vais a necesitar ni sombra de transición ni nada por el estilo. De hecho, a mí, personalmente, no me gusta ponerle nada de eso. Si lo hacéis con pincel, bueno, pues tenéis que trabajarlo un poquito más. Quizá un poco más complicado que con el dedo, en mi opinión. Pero claro, cada uno tiene sus talentos, ¿no? Voy a hacer lo mismo en la línea de las pestañas, pero solamente en el tercio exterior. ¿Vale? Y exactamente lo mismo. Vamos difuminando y hacia arriba. Y lo mismo en el otro ojo. A continuación, me voy a rizar las pestañas y voy a aplicar una máscara, sí, una máscara, una capa de máscara. Voy a utilizar esta Ultra Tech de Kiko. La verdad es que es una máscara que tenía allí olvidada en el cajón y el otro día digo, pues hace tiempo que no me la pongo, seguro que está a punto de caducar, así que voy a tener que darle un poquito de brío. Y es increíble, increíble como me deja las pestañas. Yo no sé por qué la parqué allí. ¿Veis? Es que es un efecto increíble. Y voy a hacer lo mismo en las pestañas inferiores. Además, una parte del cepillo es más pequeñita y es mucho más fácil de trabajar en la parte inferior. Recordad que si tenéis los ojos muy redondeados, ¿vale? Tenéis que omitir este paso. O por lo menos no ponerla en el centro, sino en la parte inferior, exterior, en el tercio exterior del ojo. Bien, a continuación me voy a rellenar las cejas con este kit, un pincelito fino. Y ya sabéis que esto no es repintar, es ir dibujando pelito a pelito. Ahora, estoy buscándolo pero no lo veo. hola, ¿dónde estás? Ahí está. Me voy a fijar en las cejas con el eyebrow designer de Kiko. Y ahora viene el punto fuerte. Bien, tengo este perfilador de labios de Kiko, que es un tono más oscuro o tres que el labial que voy a utilizar. Entonces, veréis lo que voy a hacer. Voy a perfilarme el labio, voy a ir difuminándolo con el dedo, ¿vale? Para dejar la mayor concentración de color en los extremos y así hacer el labio un poquito más voluminoso de forma natural. Entonces, a continuación, por supuesto siguiendo la línea natural, a continuación me voy a poner encima el tono más clarito. ¿Qué va a hacer esto? Pues que dependiendo de cómo hables o de cómo te muevas se vea que no se sepa si es más violeta, si es más rosita, en fin, es un contraste de color muy chulo. A mí me gustó mucho el efecto. Bien, empezamos delineando por la línea natural. Ni que decir hay que si tenéis que hacer alguna corrección o lo que sea pues este es el momento. ¿Veis? Reñaramos un poquito más en los extremos y en el centro lo dejamos prácticamente vacío porque vamos a ir arrastrando esto podéis hacerlo con pincel, no tenéis por qué hacerlo con el dedo. Vamos difuminándolo como os había dicho antes para que la concentración mayor de producto quede en los extremos. Y ahora lo único que tenemos que hacer insisto podéis hacerlo con pincel para una mayor precisión o simplemente pasar la barra por encima. obviamente el truco de esto está en que justo en el centro no se note ese rayón más oscuro porque eso queda en fin ya veis que no ha sido un maquillaje muy complicado no sé si os lo he dicho o no porque he dormido poco pero si no os apetece llevar un color tan llamativo en los labios podéis ponerle un toque de gloss porque con el sombreado este chachipiruli en los ojos pues no tampoco es necesario esto pero bueno en fin como me apetecía un color potente pues eso lo he dicho pues muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por las suscripciones a los nuevos bienvenidos a los de siempre que muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy muy prontito en el próximo vídeo os lo prometo chao chao chau Gracias por ver el video.